Guayaquil hermoso, Guayaquil caliente, tierra de mujeres hermosas y de comida deliciosa. Ya son aproximadamente la una de la tarde y nosotros estamos con hambre. Y vamos a buscar quienes nos pueden recomendar lugares deliciosos para comer. Acá tenemos una parejita. Chicos, chicos, por favor, ayúdenme con algo. ¿Ustedes conocen por si acaso una hueca donde yo pueda comer algo rico? Una típica hueca aquí en Guayaquil es el mercado central. El típico mote con hornado y el típico ají que con un buen vaso de limonada ciertamente es riquísimo. Perfecto. ¿Y será que ustedes me pueden acompañar en este recorrido para comer? Lamentablemente estamos en contratiempo y no podemos acompañar. Luego de nuestra búsqueda finalmente nos encontramos con Aldo García. Declarado super fan de las empanadas, nos llevó a conocer su hueca favorita. ¿Será que nos puede acompañar a una hueca rica y tradicional de aquí de Guayaquil? Por supuesto, amiga. Claro que sí. Claro que sí. Vamos. El manavita. Así se llama este negocio emprendido hace más de 23 años por Marino Calderón, quien espera deleitar a sus clientes con su sazón manava. Esta es mi hueca, mi hueca aquí. Así que vengan y disfruten. Le invito a todos los guayacos y no guayacos a la hueca de manava. Ya, espérame un ratito. Y como usted invita a todos los guayacos, ¿será que nos va a invitar aquí a mi camarógrafo y amiga a comer? Por supuesto, yo les invito y usted paga. No, pues hable serio. Te invito y te paga. Bueno, vamos, vamos. Aldo, cuéntame cuál es tu platillo favorito cuando vienes a comer acá. Aquí está. Aquí está mi empanada, de queso o de pollo y batido o jugo de aguacate. Ese es mi plato típico, lo que más me gusta a mí. ¿Cada qué tiempo tú vienes acá a degustar estos platillos? A degustar acá en mi hueca, todos los días. Salgo de trabajo o salgo de entrenar porque también practico natación, vengo acá. Para desayunar, almorzar o simplemente pecar entre comidas, el manavita ofrece jugos 100% naturales y otros piqueos típicos. ¿Cuál es el plato más vendido por el que más viene? Ahorita el más vendido es ensalada de frutas, el corbiche, la papa rellena, casi todo ahorita, pero el más vendido es la ensalada y el corbiche. Delicioso, muy delicioso. ¿Cuál es el platillo que más le gusta de acá? Bueno, el bollo ahorita lo estoy probando, pero he probado la ensalada de frutas, es muy rica y también he probado los bolones, también son deliciosos. Los invitamos aquí a comer ensalada de frutas del manavita, aquí en García Moreno y Luque, estamos para atenderle aquí con bolones, tostadas, muchines, papas rellenas, jugos, frutas picadas, de todas las clases de frutas. Lo más importante, aquí no engorda todo el aire, aquí en Manava, y esta ha sido mi hueca, aquí en Manava.